Hola familia hermosa, pedacitos de cielo, sean bienvenidos a Cinefilia, el hogar de lo mejor, de lo mejor del cine y las series. Prepárate una buena botana y toma nota porque hoy te traemos la reseña de una peli y también un conteo y un top de lo mejor de las películas para este 14 de febrero. Así que ya sabes, mucha guaguara, ¿qué te parece si le damos play? Y comenzamos con una reseña, una peli de... ah, pendejo, así se llama, y es una trilogía, yo, para empezar ahí. Y comenzamos con una reseña, una peli que Ana Karen Valdez, la chica de las tendencias, me había pedido bastante. Spencer, la nueva película de Kristen Stewart interpretando a Lady Di, pero ¿está a la altura de una figura histórica como Lady Di? Spencer es el subjetivo punto de vista de Diane Spencer o Lady Di, esposa del príncipe de Gales, nuera de la reina Isabel y parte de una de las dinastías monárquicas más longevas en la historia. Esta historia transcurre durante la Nochebuena y Navidad de 1984, donde los problemas entre Diana y la Cona Real eran prácticamente insalvables. Entre la tapadera de la infidelidad del príncipe Carlos y la dura etiqueta real, Diana estaba en un constante estado de estrés y la película lo refleja bastante, bastante bien. El filme nos mete en la cabeza de Diana y vemos y sentimos toda su tristeza, su hastío, sus problemas alimenticios, la dura dinámica con la familia real y su íntima y bella faceta como madre. De los puntos relevantes de la cinta, su banda sonora, su fotografía y su perspectiva de los hechos. De lo malo, para mí fue imposible no ver a Kristen Stewart como vela de crepúsculo y es que Kristen actúa exactamente igual, una chica triste y compungida toda la película. Spencer es una buena película, sin embargo, no destaca en nada en absoluto, ni aporta nada nuevo a una historia ya contada bastantes veces. Aquí en Cinefilia le damos un 7 de 10. Y como ya casi es el mes del amor y la amistad, esta bella celebración que termina con el cumpleaños de todos los de noviembre, aquí en Cinefilia nos dimos a la tarea de traerles un pequeño top de películas para esta ocasión, para que la veas en maratón junto a tus chiquis triquis mientras se comparten ADN. Cabe aclarar que este top no está en un orden específico. El ABC del amor Todo lo que sé sobre las mujeres, el amor, los pájaros y las malditas abejas, lo aprendí en las últimas dos semanas y media. ¿Qué onda? ¿Qué me está pasando? ¿Qué rayos es esto? ¡Ay Dios! ¿Qué es este cosquilleo en la boca del estómago? En lo personal de mis películas favoritas, la historia de un pequeño en Nueva York que descubre su primer amor y vive un tórrido romance que le enseña que el primer amor jamás se olvida. Al contrario, es una enseñanza. Nos vamos con una comedia romántica noventera, un clásico llamado Loco por Mary. La historia de un chico llamado Ben Stiller y el amor de su vida llamada Cameron Díaz. Y como no solo él, sino un montón de personas aman a Mary y como están dispuestas a todo por su amor. Ahora seguimos con el clásico, entre los clásicos, de las historias de amor tóxicas. De esas que les encantan. Me refiero a Diario de una pasión. La historia de Noah y Ali, un par de jóvenes caucásicos y bellos que como buenos tóxicos se la pasan dejándose y regresando, besándose bajo la lluvia y preguntándose a gritos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No es tan simple. ¿Qué quieres? Una joyita. Seguimos con Her o Cómo enamorarte de tu Alexa. La historia de Theodore, un joven con un parecido muy raro a Joaquin Phoenix que se enamora de la inteligencia artificial de su teléfono. Una crítica social con una muy buena historia de amor detrás. Shrek, así es, el ogro favorito de todo secuela en la lista porque definitivamente Shrek nos enseñó que el amor siempre debe mirar para adentro. Que el físico pasa a un segundo plano cuando existe el verdadero amor. O mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? Y bien, amantes del audiovisual, así cerramos el capítulo de hoy de Cinefilia. Espero que se la pasen muy bien en compañía de las personas que aman. Nos vamos yendo. Yo fui Mar García y esto fue Cinefilia, el hogar de lo mejor del cine y las series. Recuerden que nos vemos en la siguiente toma.